El inclo a tremendo pleito fue el que protagonizaron integrantes de dos familias al exterior de los juzgados penales. Luego de terminar una audiencia por un caso de agresiones, allegados de los involucrados en el pleito legal derivado de viejas rencillas, se enfrascaron en una pelea a golpes ante la lentitud con la que se ha llevado el caso. A pesar de que elementos de la policía estatal presenciaron los hechos, ninguno de ellos intervino para detener la pelea. Vamos a ver todo este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!